hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels es este Shelby cobra 427 sc que salió o está saliendo en la serie retro racer es el 9 de 10 está marcado en la tarjeta con el número 152 de 250 de la parte trasera año 2022 y actualmente lo puedes encontrar en tiendas recuerda que este casting lo hemos liberado en dos ocasiones la primera ocasión aquí en mi canal la liberamos en este color guinda muy bonito en la que se ve el color está muy muy brillante la verdad que hasta pareciera que es una pintura espectra la verdad que brilla muy muy padre y después nos lo regalaron en un color negro con interiores en color rojo muy padre y ahora pues vamos a liberarlo en un color amarillo con la tampografía hot wheels vamos a liberarlo rápidamente vamos a hacer el corte vamos a hacer un poco el corte de este lado y ya casi terminamos este Shelby cobra y vean qué hermoso muy pequeñito recuerden que hemos liberado uno de estos de green light ahí lo pueden buscar dentro de mi canal la verdad que los dos están ahí muy muy bonitos me gustan bastante base plástica aquí está shelby cobra 427 sc este es un casting dos mil novecientos ochenta y dos pero fue modificado en dos mil diecinueve trae una modificación por eso que trae ahí dos mil diecinueve y vean viene con unos rines en color negro con una línea en color rojo alrededor del diámetro viene con la topografía hot wheels en amarillo con una línea en color negro interiores en color negro los cristales lo que es el windshield viene en color azul azulado y vean ahí los interiores se alcanza a ver perfectamente lo que es la consola de mando el volante la palanca de velocidad de los asientos muy bonito la salida de los escapes aquí en los laterales muy bonito ven aquí una tampografía muy padre la verdad que ven el frente me gusta mucho el frente le hace falta pues pintarle aquí lo que es los faros las otras luces en la parte de abajo eso se lo llegaremos a pintar con el tiempo gutia es una línea de igual forma en el cofre azul y roja muy bonitas muy muy padre en la parte trasera de igual forma el porta placas y lo que son las relieve de lo que son las calaveras y el pequeño maletero que va en la parte trasera la verdad que está muy padre ustedes que piensan cuántos de estos tienen ustedes en su colección ahí escriban un mensaje en la parte de abajo si te gustó el vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo hasta luego bye ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.